La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de la Administración Tributaria SAF informó que México es uno de los países que más rápido realiza las devoluciones con saldos a favor a personas físicas. Sando en este caso, Administrador General de Recaudación, destacó que de acuerdo a la última cifra de devoluciones del impuesto se han entregado más de 6 mil millones de pesos que han sido restituidos a los contribuyentes. La última que recuerdo iba como en más de 6 mil millones de pesos que se han devuelto. El tiempo promedio que nos tardamos en devolver un saldo que es manifestado en la declaración es de 5 días. Devolvemos más rápido que muchos, yo creo que todo nuestro continente y que muchos países, incluso de Europa, que tienen ya mucho tiempo con estos esquemas de automatización. México es uno de los países que más rápido devuelven. Saldos a favor de personas físicas manifestadas en la anual se devuelven en promedio en 5 días. Remanejó que el último día de abril es la fecha de vencimiento para los contribuyentes para que puedan presentar su declaración anual 2015, de acuerdo al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Una prórroga. El vencimiento es el día último de abril. El artículo 12 del Código Fiscal de la Federación dice que cuando el vencimiento de cualquier obligación cae en un día hábil, se recorre al día, perdón, cuando cae en un día inhábil, se recorre al día hábil siguiente. Por eso, como el 30 es sábado, se recorre hasta el día 2, que es lunes. Nosotros estamos listos para, tanto tecnológicamente como en nuestras oficinas, para recibir a todos los contribuyentes que tengan alguna necesidad de trasladarse a nuestros módulos. El mensaje que queremos darles es que nuestros aplicativos están en la página. Son muy sencillos, son fáciles, son entendibles. Que intenten hacerlos desde sus oficinas, desde la comodidad de sus casas, es más fácil. Y solamente cuando tengan realmente una duda que amerite que se trasladen a una oficina, lo hagan. Desde la comodidad que se queda al día. Ya no las citas, son muy sencillos, son como empezar. Gracias.